Hola parceritos y parceritas, miren nada más donde estoy, estoy en un McDonald's y he traído a un invitado especial, nada más y nada menos que Ronald McDonald's Este idiota piensa que me trajo si yo fue el que lo traje a mi propio local Pero es que tú nos vas a invitar unas deliciosas hamburguesas porque eres el jefecito, eres el dueño de esto, así que Ronald, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a pasar por el automag, a probar unas deliciosas hamburguesas Obviamente vamos a calificar su servicio y probar las hamburguesas más deliciosas del mundo y comernos unas papitas Así que si son nuevos o nuevas no olviden suscribirse, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un like y comprar una hamburguesa Ahora sí, vamos a comer hamburguesas Apúrate idiota, tengo hambre Espérate, cálmate, ¿y quién por un gas es ese? No, es mi amigo y está perdiendo el pelo, mira eso Quiere más entrar, que pase Pero no entiendo por qué tuvimos que traer a Ronald, automag, hubiéramos entrado de una vez directamente, ¿no? Porque creo que no lo dejan grabar adentro ¿Será? ¿Por qué no podemos grabar adentro si es su propio negocio, Ronald? Políticas de Donald ¿Ah, sí? Pues bueno, ahora tendremos que esperar a que este carro de aquí adelante se apure ¿Qué vas a hacer? ¡Una tena vez que tengo hombre! Ahorita se va a bajar y te va a pegar ¡Ah, pues yo le voy a romper la mandarina! ¡Pelea de inválidos! Ronald, compórtate como un hombre, hecho y derecho ¡Buenas tardes! ¿Me regalas, porfa, dos Crispy Onion Barbecue y tres... ¿Cuarto de libras? Sí, cuarto de libras ¿Tres cuarto de libras, porfa? ¿Tres doble cuarto de libras? Tres doble cuarto de libras ¡Y el juguete! ¡Me olvides el juguete! ¡Ah! ¿Quieres un menú infantil? ¡Sí! Tres doble cuarto de libras y una cajita feliz ¿Tres cuarto de libras, dos libras, tres libras? ¡No entiendo! Son así ¿De qué quieres la cajita? ¿De qué tienen? De Nuggets, de... ¿De qué tienen la cajita? ¡Nuggets, Nuggets! ¡Nuggets! ¡Nuggets! ¡Nuggets, hamburguesa, hamburguesa! ¡Pero con la jugueta! ¡Que no hay mierda, jugueta! Coca-Cola Coca-Cola, obviamente Dos Coca-Cola Dos Coca-Cola, porfa Y el juguete... ¡Espera! ¡Ya, ya lo pedí! ¡El helado! ¡No olvides el helado! ¡Las papitas sin helado no son papitas! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡DEMYM! 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 ¡Cambio! ¡Un momento! ¡Creo que no me están escuchando! ¡DEMYM! ¡Con tarjetos! ¡No saben quién soy yo! ¡Con 200! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ya, Ronald! ¡Vas a asustar a todos tus empleados! ¡No saben con quién están hablando! Bueno, ¿tienes dinero, Ronald? ¿Quién va a pagar ahora? Toma, amor Tenme en la cámara que un momento Les voy a invitar yo porque me agradan todos aquí ¡Gracias, Marce! ¡Nos vamos a entender muy bien! ¡No! ¡Eres muy amable! ¡Y muy linda! ¡Ronald, respeta, por favor! ¡Me pusiste nerviosa, Ronald! ¡Me gusta tu uniforme! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, vamos a esperar la comida Y vamos a comerla, obviamente ¿Puedo estar aquí en el número uno? ¡Ah, claro que en el número uno estamos lo mejor! ¡Ya, maldito! ¿Dónde está el juguete? Pues, cabecito a las chicas ¡Tú lo tienes! ¡Yo no lo tengo! Mira, las chicas tienen pena Y no nos van a traer el pedido ¿Dónde está el juguete? ¡Ellas lo tienen! ¡Vamos a pelear! Creo que es ella la del pedido Sí, creo que es ella ¿Tienes mi juguete? ¡Dame mi juguete! ¡Esto no es mi juguete! ¿Fueras tardes tú? ¿Tienes mi juguete? No Creo que ella es la del juguete ¿Dónde está mi juguete? Creo que me voy a poner violento Si no me dan mi juguete ¡Tenme aquí, calvo! ¡Jajaja! ¡Ya le ponen tu juguete, Ronald! ¡Cálmate! Todo se soluciona hablando Yo creo que... ¡Esto te asustaste! Yo creo que deberías ir a pedir tu juguete directamente, Ronald ¡Sí! ¡Voy a poner una queja! ¡Vamos a poder! ¡Acompáñenme, chicos! ¡Vamos a pedir una queja! ¡Vamos a pedir a poner una queja! ¡A poner! ¡Buenas tardes! ¡Veremos este! ¿Cuál queremos, parce? ¡Eh! ¡Mira! Este es el chuerco ¡No había visto este nunca! ¿Este quién es? Este es Alex ¡Mira este! ¡Se parecía a mi amigo! ¡Deberíamos llevarnos este! ¡Se parece al amigo que trajo Ronald! ¡Pues llévalo! ¿Y si nos llevamos todos? ¿Se puede llevar todos? ¡¿Cómo que no?! ¡No sabes quién soy yo! ¡Jajaja! ¡Llévenos a este! ¿Qué haces? ¡Llévenos a este! ¡Que se parece a tu amigo! ¡Llévenos a mi amigo! ¡Despírate de tus empleados Ronald! ¡Chao! ¡Dame, dame! ¡Vamos a darle una sorpresa! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Amigo! ¡Vete una maravillosa sorpresa! ¡Están vendiendo réplicas! ¡Están vendiendo tu réplica! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira eso! ¡Es igualito! ¡No falta pintarle el pelo! ¡Qué parecen! ¡Vamos a la cara! ¡Llévenos a la cara! ¡Eso sí! ¡Y esperen! ¡Pues abran el juguete! ¡Yo quiero ver qué es lo que hay dentro! ¡A ver! ¡Sácalo! ¡Hay cartas! ¡Te estafaron! ¡¿Qué carajos es eso?! ¡Te estafaron Ronald! ¡Es el chuek! ¡El burro! ¡El kung fu panda! ¡La tigresa! ¡El Alex! ¡El león! ¡Este qué tiene que ver con el chuek! ¡No sé! ¡Son cajas de cartas! Bueno, vamos a hacer un review de la comidita que te prepararon ¡Ah, está bien! ¡Vamos! ¡Ay, qué delicia! ¡Con ustedes, Crisponius! ¡No es Crisponius! ¡Es Crispy de Orion! ¡Estúpido! ¿Qué? ¡Ni siquiera se hacías Crispy Onion Barbecue! ¡Ah, bueno! Pero se supone que eres el dueño, ¿no te sabes ni siquiera el nombre de las hamburguesas? ¡Claro que sí! ¡Sé de qué están hechas! ¡Pesuña de humano! ¿Quién más quiere? ¡La Crispy Onion Barbecue también! ¡Y Barbecue de Pesuña! ¡Ah, no! ¡Sigue repartiendo la comida! ¡Acá tenemos la doble cuarto llora queso libra! ¡Es para mí, es para mí! ¡Es para tu amigo el frentón! ¡Esta es mi favorita! ¡Toma, amigo frentes! ¡Gracias! ¡Pon la frente por el equipo! ¡Tacando el frente del equipo! ¡Aca puede que haya una carta tuya, así que estamos bien! ¡Busca la carta de nuestro amigo! ¡Mientras tanto que Ronald siga haciendo eso! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Alguien no puede faltar! ¿Qué? ¡Papitas! ¡Ay, qué rico! ¡Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? ¡Cuándo se combina con helado! ¡Es diarrea de unicornio! ¡Qué asco, Ronald! ¡Estás mintiendo! ¿En serio lo vas a hacer? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Sí es buena combinación! Combinar papitas con helado es lo más rico Ustedes lo hacen parceritos y parceritas Ustedes combinan las papas con el helado ¡Miren! ¡Eso! Tenía bastante hambre ¡Muy bueno! ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu heredicto final, Ronald McDonald's? ¿Cómo calificas tu propio restaurante? ¡Le doy un 10! ¡El 10% fue pésima! ¿La atención fue pésima? ¡Porque creo que te tienen miedo! ¡No! ¡Por qué! ¡No voy al baño! ¡Por eso mismo! Porque de pronto los tratas mal ¡Jamás los he tratado mal! ¡Estábamos grabando! ¡Y en Pérez Pago Puntual y trabajan 24 horas! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Eso es explotación laboral! Más bien hagamos algo, chicos Si este video llega a 20.000 likes Vamos a jugar escondidas dentro de un McDonald's ¡Sí! Así que no olviden que... ¡Los amamos! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Deberías ponerte una peluca! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete!